Y este, espera, que... Espera, espera Eh, esto se hace un chanchelo No, que... Te tengo que tirar para atrás Pero súbelo ya Que uno sujeta... Dejala litros en el suelo, dejala litros en el suelo Ahí está, venga, sujeta Venga, siéntate, siéntate La cuerda, la cuerda por delante del pie, no por detrás Dale las dos litros Dale las dos litros Dale las dos litros Está, está todo en preparación ¿Cómo se sale de bolser? Hay que poner cómo se sale de bolser ¿Cómo se sale de bolser? Mira Capitán América Mamá Gasolina Y el carburante El nitro es eso Dale caña Siempre hay que quitar el freno ¿Le habéis puesto los cinturones? No, los cinturones Espera, que lo tengo a medio Espera Un momento, porque salimos de bolser A ver Ya, ya, ya Los mecánicos Los mecánicos me parecen Si, si, ábrelo, ábrelo Claro Claro, claro Ya bajo tres litros ¿Ves? ¿Qué? Aquí hay que tomar las banderillas rápidas Las banderillas rápidas Encojeros, igual que estuvo Ahí está Muy bien, muy bien Estos mecánicos Sanan Y el conductor ¿Sabes? Está aquí Está a tomar por culo un rato Bebiendo el biberón Bebiendo el biberón Escucha A los de Fórmula 1 llevan una pajita A mí no te voy a hacer a morro Desgraciado Necesito un cazo Ya no como que quede No, tranqui Estuve intentando abajo Me da más cabeza que tuve Pero dale caña Que esto no mola sin caña Dale caña Dale caña Dale caña Dale caña Dale caña Venga, entró en voces ya Venga, entró en voces ya Quieto No, así no Parante hijo de puta Un gran litro Señoras y señores Ceroseno Y gasolina ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Discovery ¿Qué? Esto es para Discovery Park 1 Bueno, a estas horas ya En Jurassic Park A estas horas ya Cuando bajamos Popi Lo sentimos Que vamos a reventar el bar Somos piratas Tazca Tierra, desconecta Tierra, desconecta